Bueno como saben todos los famosos del Team Tierra entraron a la casa Bueno Nicola les mencionó que tenían dos sorpresas para ellos Bueno vieron que estaba Río Roma esperando en el escenario para cantarles Pero antes mencionaba Nicola que todavía tenía otra sorpresa más Bueno desde la suite bajó lo que fue Paola y todos se emocionaron y empezaron a gritar Team Mar, Team Mar, bueno vemos que esta Paola abrazó a todos los del Team Mar Porque recuerden que todos la consideraron como parte del equipo A pesar de que fue la primera en salir pero la consideraron como parte del equipo Mar Posteriormente empezó a cantar lo que fue el grupo Roma con la canción de Eres mi persona favorita Si mi persona favorita fue la canción que cantó Río Roma Bueno todos los famosos estuvieron ahí cantando la canción Posteriormente cuando terminó lo que fue la canción La jefa les pidió que se despidieran de todos Si, bueno una vez que terminó la canción La jefa le dijo que era momento de entrar a la casa de los famosos Bueno les pidió a todos que se despidieran Así que bueno vemos que todos se dieron un último abrazo Vemos que desde que llegó Sian no dejó ni un minuto a lo que fue a esta gala Y estuvo también muy cerca de Starat a pesar de que decía que no quería a Starat Bueno aún así estuvieron ahí juntos Bueno las sorpresas aún no paran ya que después de que Río Roma se fuera Y todos los demás famosos de igual forma se fueran Bueno siguieron con las sorpresas de las músicas Bueno vamos a ver que más sucede el día de hoy Porque ya llevan varios cantantes Río Roma También lo que es Rian Castro Y bueno ahora va a haber otro invitado especial Bueno como ven el cuarto tierra solamente estuvo una canción Y bueno vamos a ver que es lo que sucede el día de hoy Ya que incluso llegó lo que fue Paola para reencontrarse con el team Mac Así que todos los participantes de la casa de los famosos estuvieron prácticamente en la casa Obviamente la única que no estuvo fue Brigitte Pero ahí afuera estuvieron la mayoría que estuvo en la casa de los famosos Bueno no olviden suscribirse a Gasular El cual estaremos viendo contenido de la casa de los famosos